TESTIGODIRECTO.COM Ángeles es un grupo de salsa, creíamos que era de reggaetón con esas pistas, pero explíquenos, ¿qué es esto? Bueno, esto es, como ustedes pueden ver, es una nueva era de la salsa. Ángeles viene imponiendo, primero que todo vivimos en Cali, nacidos en Buenaventura, y obviamente hemos tenido la herencia del grupo Nietzsche, de Jairo Varela, la herencia que nos ha dejado también Guayacán. Estamos colocando un aporte más a la salsa para que la salsa continúe viva ante la nueva generación. Bueno, es un aporte, pero muy urbano. Descríbanos también eso, porque es que uno está acostumbrado a ver los grupos de salsa como muy formales, pero ustedes son como algo diferente también para llegar a la juventud. Descríbanos qué son estas pintas y qué quieren ustedes imponer con este estilo. Diferente en todo. Yo pienso que cuando tú vas a cambiar, debes cambiar toda la casa, debes pintarla de nuevo, debes darle una nueva imagen, y eso es lo que está pasando ahora mismo con la salsa. Tú sabes que no todos los géneros son amantes de la salsa, y lo que estamos haciendo es unir varios géneros para que bailen en tiempo de salsa, como lo es el género de la balada pop, el género del reggaetón, el reggaetón, que ahora mismo está en una ola mundial, lo que es el género urbano, lo que estamos haciendo es funcionando ritmos melódicos de la balada en tiempo de salsa. Perfecto. No te cohibas, es el tema que están promocionando. Claro que sí, este tema viene con Jay Álvarez, puertorriqueño, que anda muy bien. Y bueno, esto es un mensaje para que todas las mujeres de Colombia no te cohibas, mi amor, así que te lo dice Chris, no te equivoques. Pero Chris, pero bueno, ustedes están de gira promocional, pero también tienen algo muy importante, van a estar en Europa y en Estados Unidos. ¿Ustedes nos ponen esa información y cuándo es? ¿Qué van a hacer? Sí, nosotros andamos de gira ahora mismo nacional, vamos a estar el 13 en Cartago y el 14 en Popayán, junto a los chiches del Vallenato y a Jay Álvarez. Y vamos a hacer una actuación bien especial, porque vamos a cantar. Ya no queda nada en Vallenato con los chiches, que ya la hicimos, y no te cohibas en Fitment con Jay Álvarez, que también vas a tener la oportunidad de vernos en vivo. Posteriormente a estas dos fechas en Colombia, vamos a estar también en Estados Unidos, en seis fechas donde vamos a estar en conciertos con varias gente latina, incluido la gente de México, la gente de Ecuador, que nos sigue mucho, obviamente la gente colombiana. Luego, después de junio, estaríamos llegando en el mes de julio hacia Italia, Francia, Holanda y España. Bueno, ¿qué va a ver la gente en Cartago y en Popayán? ¿Qué pueden esperar de ustedes también? Bueno, como te lo decíamos, como estamos revolucionando la salsa, esto es un montaje totalmente urbano, bailarinas, movimiento de cintura de esos integrantes, enloqueciendo a la chica, va a haber featuring, ya tú sabes, vamos a alternar con nuestros amigos de los chiches del Vallenato, también con Gina y Álvarez, entonces va a haber muchas sorpresas ese día, un show fuera de lo normal. Pero ustedes no son nuevos en el campo de la sala, ustedes ya estuvieron en Europa y fueron un éxito, además que le cumplieron fuertemente a Shakira. ¿Cómo fue eso, tener un tema muy pegado a las listas en Europa? Nosotros llegamos por primera vez el año pasado a una gira en España, en la cual pues íbamos como artista revelación, a hacer una gira de 14 fechas. Nosotros pues íbamos novatos porque no sabíamos qué estaba pasando con Ángeles. Cuando llegamos a España nos enteramos de que Amor, Amor, la canción que hicimos con Charly Sá, ocupaba el primer lugar en muchas estaciones radiales latinas sobre Locas de Shakira. Así que pues eso fue una noticia para nosotros muy agradable. Regresamos a nuestro país ya en el mes de diciembre, contentos de saber que estábamos haciendo estragos con nuestra música en España. Bueno Ángeles, bienvenidos a la terraza de testigos, directo.com, e inviten a la gente, ¿de dónde les puede ver la gente? ¿De dónde les puede seguir la gente? Y desviamos con el otro tema, el éxito de ustedes. Díselo más, homi. www.ángelesbendecidos.com, la página oficial de Los Ángeles, ya tú sabes, y los Twitter, ya ahí están en Ángeles Salsa Pop, y también tenemos los rankeados en el Facebook, ángeles.bendecidos. Ahí se pueden enterar de nosotros, todos los comentarios, nuestras fotos, nuestras giras, todos los seguidores, por ahí están todos los chismes. Así que entren y entérense de lo que está pasando con Ángeles. Y esta canción dice así Y ya no queda nada, que yo fui tu amor, eso no fue cierto, y lo que tú me diste fue mucho irrespeto, que ya no queda nada de nada, y ya no queda nada, yo confío en ti y tú no creías, y lo que tú me dabas era fantasía, y ya no queda nada de nada, estos son Los Ángeles. No te equivoques, no te equivoques.